¡Muy buenas gente! Bueno, pues bienvenidos al fail de la semana, licenciados con deshonor. Bueno, no sé si habréis visto la película de algunos hombres buenos, es de Tom Cruise, pero Tom Cruise cuando era súper joven. Pero bueno, si no la habéis visto, vedla porque es una película muy buena, muy buena. Y bueno, ahí sale lo de licenciados con deshonor, bueno, así es como lo llaman, no es simplemente de que vale, sí, lo consigues, pero es una nomenclatura del ejército americano, parece ser. Bueno, en cualquier caso, ataques de guerra, por eso estamos hablando aquí un poco del ejército. Estamos en guerra de clanes, con lo cual, fijaos, héroes primero tanqueando a los dragones, muchísimos dragones que van por aquí, lo que pasa es que el rey, pues hombre, ha tanqueado lo que ha podido el pobre, es que es a nivel 7 y entonces al final lo han acabado reventando. La reina arquera igual también está recibiendo muchísimo daño y finalmente acaba cayendo, pero los dragones, fijaos que ya están al centro, lo tiene muy bien ahora mismo, mata al globo ese que había salido del ayuntamiento. Los dragones están ya prácticamente a punto de tocar el ayuntamiento, cuidado que el antiaéreo se está rehaciendo y está matando, ha matado el dragón que estaba golpeando al ayuntamiento, quedan solo dos dragones por el centro. Cuidado, 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 que como se ha complicado la cosa, iba con muchísimos dragones por el centro, se han ido casi todos los dragones arriba, fijaos que tiene cuatro dragones arriba y los dragones del centro que caen, han caído todos, contra todo pronóstico han caído todos y fijaos, queda un antiaéreo, quedan dos teslas y quedan tres torres de arquera. No lo va a tener nada fácil este jugador para conseguir hacer las estrellas que le van a requerir en su clan. Va con el 49%, de momento 8-1, aunque esto debería ser un 100%. Cuidado que ha salido una mina de rastreo aérea, los dragones caen, no pueden tumbar el antiaéreo, quedan ya solo dos dragones, dos dragones, un tesla y dos torres de arqueras, no sé si será suficiente, no será suficiente, no recuerdo la vida con la que iban esos dos dragones, cuidado que iba una bomba, lo vamos a saber ahora, están al máximo de vida, dos dragones al máximo de vida para dos torres de arquera, un antiaéreo y un tesla, no sé si será suficiente o no. Fijaos que se entretienen ahí con el almacén de elixir rosa y mientras tanto el antiaéreo le está poniendo fin a uno de los dragones, cuidado que va a caer un dragón y se queda, se queda solo un dragón, un dragón no lo va a conseguir, todo dragón ese es super fácil, hacer un 100% en un ayuntamiento nivel 8 generalmente no debería causar muchos problemas, pero no lo va a conseguir, no lo va a conseguir el antiaéreo, sobrevive el antiaéreo y finalmente sigue un 61% pero solo una estrella, primer licenciado con deshonor, que sí que ha ganado el ataque, pero con deshonor, esto es a lo que me refería. Bueno, vamos con la siguiente repetición, fijaos el escrito que lleva, lleva un go wipe de manual, ¿vale? 3 golem, 2 pecas y 15 magos, quizá poquito rompemuros, aunque esta aldea tampoco exige mucho rompemuros porque ya veis que tiene un compartimento grande ahí en el centro. Ha sacado el castillo, empieza bastante bien el ataque, no empieza absolutamente, o sea, no empieza para nada mal, lo que no veo es un hechizo de veneno, es posible que la repetición sea de antes de la actualización, no lo sé, ya sabéis que cualquier cosa que me queréis mandar, da igual de cuando sea, no, pero sigue siendo igualmente gracioso, pero me la podéis mandar al correo electrónico, repes arroba de albar845.com, ¿vale? repes arroba de albar845.com, venga, e inicia el ataque por la parte de abajo sin ni siquiera haber matado el castillo, simplemente se lo ha llevado al otro lado, a lo mejor se ha dado cuenta de que no llevaba veneno y he hecho, cachis, pues me lo llevo para el otro lado, fijaos, congela, hechizo de congelación, hechizo de rabia también, prácticamente hechizo de rabia sobre hechizo de rabia, ya sabéis que eso no funciona, ¿vale? O sea, no es como la curación, la curación sí que puedes echar uno encima de otro, pero eso no funciona, fijaos que está todo el castillo del clan aquí molestando, y todo ha sido porque a pesar de haberlo sacado y a pesar de haberse lo llevado a una esquina, luego no ha decidido matarlo ahí, prefiere matarlo, ahora que le están disparando todas las defensas, ¿y cuál es el resultado? ¿Qué? ¿Dónde está el ejército? Muerto, ¿vale? Le quedan 15 magos, que no sé cuál era el plan con ellos, o sea, no sé si se ha enterado o no se ha enterado de que todavía le quedan 15 magos, se está guardando el hechizo de salto igualmente, está conservando ese hechizo de salto, que hombre, para esta aldea la verdad es que no era tampoco muy necesario el hechizo de salto, fijaos, tira ahora todos los magos, es decir, ha esperado el momento adecuado en el que ya no quedaban golems para tirar los magos, para mí que ha sido completamente un despiste, pero el caso es que esto va a ser licenciado, pero con mucho más deshonor, porque ni siquiera ha conseguido la estrella del 50%, con lo cual 16% en guerra, qué pena, qué pena, y eso que llevaba el ejército, pues el adecuado para atacar esa base, por lo menos, y hacerle dos estrellas. Venga, vamos con otro ataque, Rey Bárbaro lo primero, ¿para qué? Para sacar el castillo, hombre, un poco excesivo, yo creo que gastar tu héroe en sacar el castillo del clan. Y luego, sin matarlo, sin nada, ahí, vamos a saco, tiramos todos los cochinos, todos los cerdos, que fijaos, están recibiendo todo el daño del dragón, y ahora le tiras el veneno al dragón, ¿no? Ahora cuando ya todos los cerdos han muerto, creo que quedan vivos solo dos cerditos, y luego cuatro pecas, cuatro pecas, ¿para qué quieres cuatro pecas? ¿Y por qué no los has tirado antes? Para que por lo menos tanqueen un poco a los cerdos. Bueno, es más, creo que ni siquiera había llegado a considerar la opción de que se tiran tropas aires del castillo, porque es que no tiene absolutamente nada, no tiene absolutamente nada para atacar las tropas aéreas que pudieron salir del castillo. Chicos, hay que llevar magos o arqueras, o sea, ¿qué haces ahora? O sea, si vas con mucho peca, mucho montapurcos, que no vamos a hablar del tema de los montapurcos, porque la manera en la que han muerto no era desde luego justa con ellos, ¿no? Bueno, los pecas, pues hombre, son unidades que son duras, aguantan lo que aguantan, pero claro, si les está disparando todo el mundo, pues tampoco es que sea la mejor de las ideas, ¿no? Fijaos que ya están todos muy tocados de vida y encima con un dragón que les está constantemente abrasando y que no puede hacer nada, con lo cual, nuevo licenciado con mucho deshonor, 30%, y ni siquiera ha conseguido sacar una estrella, y eso que se había gastado 20... O sea, si te gastas ya 25 cerdos, hay que pensar un poquito mejor el ataque, ¿vale? O tirar el veneno antes y esperar a que muera el dragón, en fin, no lo sé, hay que pensar en estas cositas antes de que luego te pille el toro y te pase lo que le ha pasado a este jugador. Bueno, señores, yo creo que con estas repeticiones podemos dar por concluido el fin de la semana estos licenciados con deshonor, los tres licenciados con deshonor que hemos elegido. Nos vemos en el próximo vídeo y recordad que los ataques hay que hacerlos sin prisioneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!